Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño de Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado. Si vosotros queréis echarnos una mano, ya sabéis que por la situación que vive Guatemala no se pudo operar. Lo han dejado para en enero del 2024 y también tenemos el proyecto navideño con 100 niños del Semillero Guatemala y el proyecto con Milton y Odal. Y si ya sabéis, nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. Aquí la prueba del engaño de Marvin, el chapín y Karina. Siguen juntos y nunca sean separados. ¿Cómo les queda el ojo? Aquí hablamos con pruebas, aquí no andamos hablando mentiras, aquí contamos la realidad. No decía Karina que ya no estaba con Marvin, no decía Karina que estaba soltera y que había dejado a Marvin, que no sé qué, que no sé cuánto y muchas personas apoyándola, muchas personas ayudándola porque supuestamente se había dejado con Marvin, porque supuestamente Marvin se había regresado al jabalí, había buscado a Sara, había dormido con Sara, había pasado esto, había pasado lo otro. ¿Y qué creen? No se han vuelto a mentir. ¿Pero qué crees Marvin y Karina? Que no les hemos creído su ruptura, que sabemos que ustedes siguen juntos, que sabemos que ustedes nunca se han dejado, que sabemos que tú estás filtrando mucha información, que Marvin te la dice, porque Marvin ha quedado para llevar y traer. Imagínense Marvin, ¿para qué ha quedado? Para llevar y traer. Para lo que ha quedado, pero bueno, es para lo que él quizás vale actualmente. No vamos a entrar en más detalles, pero de verdad alguien les creyó esta falsa ruptura a estas personas, porque yo desde luego no les creo ya nada. Y mucho menos con la gente que se han asociado, que tienen más veneno y tienen podrido ya el corazón. Mucho menos para esto, ¿verdad? Porque es que al final bien dicen, ¿verdad? Que entre víboras se reconocen. Dice un dicho, ¿verdad? Que entre víboras y entre traidores y entre hipócritas rápido se reconocen y rápido se unen. ¿No les ha pasado eso? Que entre malos se unen rápido. ¿Por qué? Porque la maldad atrae y la maldad une. En cambio la bondad no. La bondad no une, sino que la bondad hace que uno sea capaz de descubrir a los fariseos, a los traidores y a los hipócritas. Miren, al final no es que uno sea santo ni sea perfecto, pero algo que uno tiene claro en esta vida es que uno tiene que ser honesto, que uno tiene que ser transparente y que uno no tiene que andar mintiendo ni engañando a las personas, ni tiene que ser hipócrita. No podemos ser hipócritas y no podemos negar la realidad y no podemos ir en contra de la verdad. Al final Marvin y Karina ellos mismos quedan retratados con sus mentiras, con sus falsos terminación de relación que dicen, no, ya no estamos juntos, muchas gracias por apoyarme, hoy que estoy soltera me voy a dedicar a mis hijos, ya no voy a volver con Marvin. Si sigues durmiendo con Marvin, si sigues haciendo esto, si sigues haciendo lo otro y dices que estás soltera, ¿para qué? Para dar lástima y para que vengan los suscriptores y digan, pobrecita, la vamos a ayudar porque como está solterita y tiene hijos que no sé qué, que no sé cuánto, más no saben que en las noches está con Marvin, más no saben que del dinero que ustedes le mandan está comprando pollito y carnita y haciéndole calditos a Marvin, porque Marvin no come frijoles, no, 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 puede ser que al señor le hagan daño, como el señor hoy se cree una estrella de Hollywood, frijoles no le den, porque a él eso le hace daño, a él delen carne, delen pollo, delen cosas así, porque eso no le hace daño, pero delen frijolitos, delen tamalitos, delen esto y lo otro, que eso sí a él le hace mucho daño, madre mía, como yo digo, ¿verdad? Pero al final creo que más torpes son los que creen estas mentiras que los que no creemos, porque yo desde luego, cuando ella dijo que estaba soltera, cuando ella dijo esto, mentira, mentira, si Marvin solo hizo el paripé que anda con su colchón, porque como las cosas que había sacado con la comercial a pagos, ya las vendió, pero las debe en la comercial, todavía sigue debiendo el armario que compró para poner los trastes, los platos y todo eso, pero él ya los vendió, él los vendió, pero todavía la comercial, todavía el de la comercial lo sigue buscando, porque todavía debe eso, pero él ya vendió, lo que pasa es que Marvin y Karina tienen esa maña, que sacan cosas a crédito y las venden y luego se desaparecen, ¿para qué? Para que los cobradores no los lleguen a buscar y así nadie diga dónde están ni den pistas, madre mía, eso sí que es un descaro, ¿verdad? Tú sacar algo a crédito, venderlo y no pagarlo, yo creo que eso es tener mucho morro, poca vergüenza, como ustedes lo quieran decir, pero es que me parece que estar jugando a eso y estar haciendo eso ya, eso no me parece normal, pero bueno, los que lo ven normal, pues háganselo ver, porque normal no es, ¿vale? Normal eso no es, ¿vale? Pero al final, como hoy les digo, cada uno que haga lo que quiera, pero no mintamos, no nos aprovechemos de los demás, no nos aprovechemos de las personas, porque al final eso demuestra de que Marvin y Karina por dinero son capaces de mentir y hasta de venderle el alma al diablo, porque es que mienten tanto y lo peor que son tan torpes que les pillamos rápido las mentiras, es que a mí Marvin y Karina no me cuelan ninguna mentira, porque como son tan tontos que uno rápido sabe cuándo miente y cuándo dice la verdad y no es que uno sea súper inteligente, lo que pasa que si usamos un poquito la cabecita y el cerebro, lo ejercitamos, captamos rápido las mentiras y la hipocresía, pero en fin, el que quiera vivir engañado con esta parejita de mentirosos, pues que vive engañado, el que quiera seguir derrochando su dinero con esta parejita de mentirosos, pues que siga siendo engañado y que siga enviando su dinerito, cuando hay personas que de verdad lo están pasando mal, cuando hay personas que de verdad necesitan ayuda y cuando hay personas que de verdad pueden y necesitan que se les eche una mano, pero en fin, yo siempre digo, ustedes con su dinero podéis hacer lo que les dé la gana, pero algo que les voy a decir, ayuden a personas que de verdad lo necesiten, que hay muchas personas mayores, hay muchos niños que de verdad necesitan un granito de arena y creo que estas personas son las que valen la pena ayudar, estas personas son por las que uno tiene que luchar y conseguir ayuda y conseguir apoyo y desgastarnos, yo siempre he dicho que la mejor inversión y la mejor ayuda que podemos hacer es ayudar en darle estudio a un niño, en ayudarle para que se lleve un bocado a la boca, para que tenga pan, para que tenga su leche y todas esas cosas, porque al final los niños no tienen la culpa de los padres que les tocan o del entorno o la situación de pobreza extrema que les toca, los niños no tienen la culpa, por eso si un niño te pide pan, dáselo, si un niño te pide leche, dáselo, si un niño quiere estudiar y no tiene útiles o uniforme y tú tienes en tu corazón y en tu bolsillo para ayudarlo, apadrínalo y dile yo te voy a ayudar, yo te voy a comprar los cuadernos, el lápiz, el bolígrafo, que se yo, o yo te voy a hacer una despensa para que tú tengas comidita para varios días, cosas así que al final nos hagan ver y nos hagan seres valiosos y seres que de verdad queremos salir y tirar hacia adelante, así que yo los invito a que se suscriban a mi canal, que apoyen mis proyectos, que en mis proyectos hay personas que de verdad necesitan ayuda, que de verdad necesitan apoyo, no estoy quitándole el mérito a ninguna otra persona, pero yo también tengo que tirar mis proyectos de ayuda social y de labor social que tenemos, así que nada, cuídense, suscribanse y bendiciones abundantes a suscribiros.